Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que el ministro de salud Fernando Ruiz advirtió sobre un repunte en los contagios con COVID-19 en varias ciudades y departamentos. Carlos Barragán, ¿qué dijo el ministro? A través de su cuenta de Twitter en un trino, el ministro de salud señala que desafortunadamente entre los datos que entrega el Instituto Nacional de Salud de Colombia muestran que habrá en Colombia, atención, doble tercer pico de contagio en las siguientes zonas, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Dice el ministro de salud, presumiblemente se atribuye a las cepas y aglomeraciones de las semanas anteriores. Urge, dice el ministro, mantener medidas de distanciamiento. Repito, los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Bogotá podrían tener un doble tercer pico de la pandemia. Esta es una noticia en desarrollo.